Soy un machito de Melody y mi hijo una pantera, por eso soy un poquito más grande, mirad como tengo la tripa, ala que pilín tengo, si es que soy un regordete, soy un regordete, mira que carita de toretes tengo, tengo carita de toretes, de toretes, de toretes, amaba que me caigo panza arriba y no puedo levantar. Gracias por ver el video.